El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real denuncia el estado de conservación que presentan las instalaciones deportivas y la atención que el equipo de gobierno presta a los clubes de la capital. La concejala Mar Sánchez ha indicado que mientras que el equipo de gobierno ha decidido pagar más de 5 millones de euros a los bancos, hay instalaciones deportivas que actualmente están cerradas en la capital. Tenemos que volver a denunciar la poca inversión y el estado en el que están nuestras instalaciones deportivas y la poca ayuda en esta situación sanitaria que estamos viviendo, la poca ayuda que se da a los clubes de la ciudad. Entre otras instalaciones ha señalado el estado en el que se encuentra el césped de Polideportivo Príncipe Juan Carlos o aspectos a mejorar como es el caso de la eficiencia energética del pabellón Quijote Arena que lleva, dice, años sin calefacción.